Hola amigos de Ciudad Satélite TV, hoy estamos en Adetto, un restaurante italiano delicioso, vamos a conocernos. Platícanos qué es Adetto y qué servicios ofrece. Adetto es un restaurante que surgió alrededor de los años 90 en el sur y ahorita a finales de 2010-2011 quisimos incursionar aquí en el norte, es un restaurante de mucha tradición, meramente italiano, con desayunos, nuestro servicio es un servicio casual, pero nuestra comida de primera calidad con precios muy accesibles. Bueno, quisiera recomendar la comida y cena, donde tenemos platillos preparados en nuestro horno de leña, una gran variedad, desde pizzas, cabrito, cordero, pastas, pescados, y el horno y la leña le dan un sabor y un toque muy, muy rico. Y sí, la comida está deliciosa, pero platícanos además de la comida, qué otros servicios tienen para sus clientes. Bueno, contamos desde Ballet Parking, sin costo, tenemos un área de niños donde tenemos vinieras desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días. Nuestros niños de ahí, no mayores de 8 años, desayunan y comen sin ningún costo para que sus padres o familiares disfruten de su estancia con nosotros. Hay un payaso el fin de semana y lo más importante, los desayunos que son deliciosos. Adeto está ubicado en Circuito Centro Comercial número 29 en Ciudad Satélite y está abierto de lunes a miércoles de 8 a 12, de jueves a sábado de 8 a 1 y domingos de 8 a 7. Pues sí, como decías los desayunos, Adeto es muy famoso en satélite por los desayunos, pero sé que también está abierto para comidas y cenas, platícanos de esto. Así es, así es, todos los días, lunes a miércoles cerramos a las 12 de la noche, de jueves a sábado a la 1 de la mañana y los domingos a las 7. Y tenemos servicio a la carta, tenemos salones para sus reservaciones, algún festejo, bautizo, primera comunión, etc. Tenemos capacidad hasta para 120 personas en cualquiera de los salones de la planta alta o un salón privado, que lo puedes ocupar para trabajar o para alguna reunión familiar. No dejen de venir a desayunar, comer o cenar a Adeto. Síganos en Facebook, Twitter y YouTube. Para Ciudad Satélite TV, Raúl Cohen.